La roquita es acá, con la felicidad Y todos unos manos arriba Vamos a la palma, el cantísimo poder Alábalo, alábalo, alábalo ya Alábalo, alábalo, alábalo ya Alábalo, alábalo, alábalo ya Alábalo, alábalo, alábalo ya Alábalo, 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 alábalo ya Alábalo, alábalo, alábalo ya Alábalo, 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 alábalo ya 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 A nosotros nos dijeron Van a ir a C-Side Con el señor de C-Provinación Porque queremos que lleguen a todos los servidores Y los cansadísimos De llamar a Luis de Reyes Si mañana Porque en Soledad No te levantes No te levantes Al cabo del señor Ya sabes El señor venía ¿Qué le dicen? Tú preocupate por lo mismo Y yo te preocupo por lo mismo Así de que si te van a hacer antes Doscientos cincuenta dólares Había que te puedan levantar Y de doble turno Oigan, yo soy grita de Júpiter ¡Vámonos! Vamos a hacer el porco de los ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 Cuando os veo uniris sin toda la pandemia te expresa un utriyxto y todo por siempre ¡Vamos! Toda la lengua sin toda la pandemia Es que es un utilizo, Dios lo siente No supo de un buen caso, no sé Pero creo que no hay culpa Y dice, ¡Aleluya! No puedo, no puedo, no puedo Para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no No puedo, para la parte, para el que no ¡Vamos! ¡Vamos!